18 horas 36 minutos en toda la República Argentina y continuamos con más noticias internacionales. Sí, vamos a volver a hablar de lo que está ocurriendo en estos momentos en Medio Oriente, pero en particular la pata humanitaria que tiene este conflicto, que hace tiempo está en conflicto y que en particular desde UNICEF ahora se han expedido para, bueno, sustentar de alguna forma la crisis que ha acontecido a partir del asedio israelí en la franja de Gaza y en otros puntos de Medio Oriente. Pero lo compartimos en la siguiente nota. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o el UNICEF solicitó el viernes la prestación de servicios médicos para la gran cantidad de niños de la franja de Gaza que requieren evacuaciones médicas y que se encuentran varados. Debido a que las autoridades israelíes no autorizan sus traslados. No se sabe cuántos niños han sido rechazados para la evacuación médica. El COGAT de Israel, que controla los puntos de entrada y salida de Gaza, solo proporciona una lista de pacientes aprobados. El estatus de los demás no es compartido. Cuando a un paciente se le niega algo, no se puede hacer nada. En una intervención en Ginebra, el portavoz del UNICEF, James Helder, reveló la drástica disminución de la cifra de evacuaciones médicas en Gaza desde que Israel tomó el control del cruce de Rafa, a principios de mayo. Del 1 de enero al 7 de mayo, hubo una media mensual de 296 niños evacuados por razones médicas. Sin embargo, desde que se cerró el cruce de Rafa debido a la ofensiva terrestre allí, el número de niños evacuados por razones médicas se ha reducido a 22 por mes, señaló Helder.